Listo, 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 tiempo, va Míralo, fuerte abajo, listo, 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 listo No entres así, entra combinando. 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 ¡No hay una pareja! ¡Echo! ¡No puedo, Fer! ¡Echo! ¡Infatea lo interno! ¡Miense segundos! ¡No, Fer! ¡Tolpe! ¡Pierta la máquina! ¡Síganme de la máquina, Fer! ¡No descansen! ¡Ya tocan! ¡Ya tocan! ¡Ya tocan, Fer! ¡Gracias! ¡Vengan! ¡Fernando, me espéanlo! ¡Gracias! ¡Fernando, me espéanlo! ¡Fernando, me espéanlo! Gracias.